La Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos alertó que el país está registrando escasez de varios medicamentos que no han llegado por diferentes problemas de distribución o producción a nivel mundial. Al menos tres medicamentos vitales para procedimientos y tratamientos no se encuentran. Los medicamentos en escasez son Lirica 25 miligramos que contiene pregabalina, utilizado especialmente para el tratamiento de pacientes que padecen dolor neuropático, dolor debido a trastorno nervioso, epilepsia o trastorno de ansiedad generalizado. También hay falta del medicamento Avratzan, que se utiliza como tratamiento en quimioterapia especialmente para el cáncer de mama. En la lista también se encuentra Aristra, Fondaparinux 2.5 miligramos, solución inyectable jeringa precargada, que se utiliza normalmente para prevenir los episodios tromboembólicos causados por coágulos de sangre en pacientes adultos quienes se han sometido a cirugía ortopédica mayor de las extremidades inferiores como cirugía de cadera o de rodilla. De acuerdo con la asociación, algunos de estos medicamentos estarán disponibles a finales de diciembre de acuerdo con las farmacéuticas que lo producen.